Si, dado como se está dando el panorama y dado que los recursos van a ser escasos, no te hablo de cubrir y equipar las 24 salas de atención privaria con aparatología muy costosa, sino equipar un centro de salud móvil, un hospital móvil, con la aparatología que así lo permita y acercar a los barrios y localidades la salud y los estudios complejos como para prevenir que todas esas personas se enfermen y, digamos, vuelvan y atesoren el hospital. Entonces, claramente un hipotético, Marcelo Musso, Intendente, la prioridad principal va a ser la salud en Luján. No, no solo la salud. También, bueno, la creación del hospital odontológico y demás. Yo te hablo del lado de salud, pero el tema de obra pública está muy deteriorado en Luján. El tema de la zona histórico basilical. Voy a llamar a inversores para que verdaderamente empiece a generar trabajo para los lujanenses y un gran atractivo turístico para todas las personas que vienen a Luján. Voy a impulsar la creación de un parque industrial en Luján. Ya estuve hablando con los directores o con el director del parque industrial más grande de la República Argentina, que verdaderamente ve con buenos ojos la instalación de un parque industrial. Y hablar un poco en este estado de crisis que se encuentra, donde están cerrando fábricas de proyectar o hacer algo para que se generen fábricas dentro de Luján, es en medio o va en medio en contra de la corriente. Pero bueno, hay inversores que ven con buenos ojos la creación de un parque industrial en Luján. Estuve hablando con ellos. Podemos hablar de reducción de tasas porque, como yo siempre digo, quizás es preferible cobrar poco de algo a nada de nada. Entonces, es muy factible que podamos llegar a hacer algún acuerdo con estos inversores. Y además también la posibilidad, como yo lo dije, de un 60%, 80% del personal que sea pura y exclusivamente de Luján. La seguridad es algo también que me importa muchísimo, la ampliación de las cámaras de seguridad, la redistribución del personal de seguridad, el equipamiento con nueva tecnología del COM. Bueno, hay muchas cosas que me importan. Hay muchas personas que también, o candidatos que prometen. Como yo sí digo, no vengo a prometer, pero sé cómo hacer las cosas.